...por supuesto en exaltación de la cruz, en el Docalas, obra, 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 casamiento planeado y armado por Claude Villafáñez, justamente quien viene de Miami corriendo para organizar este casamiento, el 20 con Paulo Dybala. Pero las amigas de Oriana decidieron hacer una despedida a lo grande. Se la llevaron, la secuestraron, la emborracharon, la volvieron loca. ¡Eh, no! ¡Ay, chicas! Así fue toda la fiesta de la despedida de Ori Sabatini. A ver... Y de todo. A ver, las chimas tienen... ¡Qué bien tener amigas gauchas así! ¡Me gusta! ¿Y a dónde festejaron? ¿En la casa? Las llevaron todo el sitio cerca de distintos lugares. ¡Ahí estaban en la casa de Cathy y de... ¡Ahí está la cliente! ¡Toda la casa fue familiares! ¡Proba que toma! ¡Dicóbal formó! ¡Está siempre igual! ¡Igual! Y aparte no sé lo que... ¿Come qué es? No sé cuántas claras. Sí, sí, sí. No, no, toda una conducta proteína. Bueno, Cathy también está. Los dos tan espléndidos. Porque los dos entrenan juntos. Sí. Un rojo. ¡Mirá! ¡Qué hermosa que es Oriana! ¡Por favor! Aparte buena vida. No, y aparte... No, y aparte... Hermosa... Hermosa persona, aparte. Persona, persona. Te ve chiquitita las dos, la titi y esa. Pero con esa madre, ¿cómo no va a tener buena energía si la mamá es espectacular, Cathy? No, pero son distintas energías. No, pero que es educada la mamá, es una piba que no es agrandada, a eso me refiero. Igual me pasa con Oriana, que siempre me hace acordar mucho a Gabriela. La voz, te juro, porque ella es como toda tranquila, nada que ver con la madre, la titi ni ella. Tiene más de Gabi. Sí, mucho más. Bueno, viene Gabi. Sí. Ah, viene. Sí, Gabi viene al casamiento e invitada, obviamente, especialmente por ella y por la familia, pero viene. El 20 de julio. 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 Gracias a Scaloni y todo eso, ¿no? Sí. Porque Scaloni nos lo convocó a Ivana, pero igual estaba programado para después. Pero bueno, pudieron hacer todo, tener más tiempo. En la fiesta, la pastelería es de Betular, los vinos son de Leo Paredes. Beso a Leo Paredes. Ah, qué bien. Y así que están felices con Leo, que es el famoso que grabó aquel video del compromiso en la Fontana de Trevi. Así que me encanta, va a haber celebración y acá, si hay algo que nos gusta son los casamientos. Vamos a ir, vamos a Maquín, mandamos ayer. Nosotros en la radio le echamos a la Fulop, le decimos que nos arme una mesa. Y que vamos a sortear a uno del oyente. Y ella está como loca porque se la creyó ya. Y nosotros le dijimos, pero en el exterior la vamos a hacer la mesa. Igual que, a ver, vas montada, ¿no? Todos, nombres. ¿A quién le vas a decir? Con mucha seguridad. Claro, el moro. Claro, el moro. Claro, entra. Entra. Llámenla a Claudia, llámenla a Claudia.